He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado Hola amigos, Cantando en casa es una recopilación de canciones grabadas en su inmensa mayoría durante toda esta fase de la pandemia en la que hemos estado confinados o semi-confinados. Me ha parecido interesante hacer una lista con las canciones que van por ahora que son unas 36, donde veréis que se canta un amplio espectro de canciones tanto canciones españolas como canciones más internacionales de diversos grupos, todas muy conocidas y sobre versiones de canciones que yo considero inolvidables. Así que adelante, escoger todo aquello que os guste y sobre todo me sentiré francamente satisfecho si algunas de ellas os pueden gustar y os pueden hacer recordar muy buenos momentos. Adelante pues y ahora con el video. Adiós.